Unas muertes que ya no importan. Mejor meter los muertos bajo la alfombra. Máxime en tiempos de la Palaz Paz Total Petrista. Colonia de Opinión de Salud, Erlandes Mora para Semar. Falto que la JEP preguntara a los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda al candidato Gustavo Bolívar y a tantos otros del pacto histórico porque no volvieron a escribir hashtag nos están matando. ¿Ya no importan los crímenes de ex guerrilleros? ¿No hace triza la paz este gobierno con tanto asesinato? Por ninguno de los 32 desmovilizados de las FARC muertos en lo que va el año difundieron el fúnebre hashtag que popularizaron durante el gobierno Duque. Ante cada homicidio añadían el consabido hacer triza la paz, estribillo coreado por sus aliados santistas. Culpaban a la derecha de una problemática que hunde sus raíces en el errado y falseado proceso de paz con las viejas FARC y en las complejidades de un país donde la vida importó el pito. Ahora sin embargo voltean la cabeza y callan. Mejor meter los muertos bajo la alfombra. Máxime en tiempos de la Palaz Paz Total Petrista. Aquellos cadáveres solo servían como arma arrojadiza contra los contrarios. Por eso tampoco les interesó la audiencia que celebró esta semana la JET sobre las muertes violentas de ex guerrilleros. No conviene a ir a cifras que los deja mal, ni que se sepa que las nuevas FARC, EP y en menor media el ELN son los principales asesinos. Desearían señalar al Clan del Golpo autodefensas gaitanistas pero casi no los ejecutan. En la audiencia, como es costumbre, Timochenko y sus fichas interpretaron el papel de víctimas, como si no tuviesen responsabilidad alguna en los ataques a su gente. 397 asesinados en total. ¿Por qué no desvela el jefe de comunes las razones del paisa para mandar a todos de sus sicarios a cegarle la vida? Cuando la supuesta paz empezaba a andar, el ETCR de Cardono estaba en horas y los desmovilizados vivían en un campamento adyacente. Le pregunté a Rambo, otrora poderosa jefe de las FARC en Tumaco, la razón de lo que lo hubiesen trasladado al norte del Cauca mientras en su lugar ponían a Romagna, amo del Meta. Usted conoce bien a los suyos y sabe que comandantes pueden volver al monte, igual pasa con Romagna, pero si los alejan de su gente no detectarán disidentes ni controlarán a los suyos. Le vine a decir, dio una respuesta confusa para encubrir las auténticas intenciones de la cúpula fariana, que aún hoy no confiesan. Tampoco era lógico que instalaran los ETCR en el corazón de zonas rojas, casi siempre en puntos estratégicos de rutas del narcotráfico. Militantes de inteligencia anticipaban los riesgos que suponían para los propios reinsertados y la dificultad de protegerlos. Inocultaban su preocupación por la probable intención de dejar una retaguardia en algunos territorios, pero no los escucharon. En el ETCR de Playa Bonita entre Meta y Caquetá, el encargado era el loco Iván, con 30 años de pertenencia a las FARC. Siempre fue consciente de la dificultad de impedir que algunos de sus guerrilleros no sucumbieran a la tentación de incorporarse a las disidencias que estaban organizando Fentil Duarte en la región. Viajó varias veces a Bogotá para explicar a Timochenko, Carlos Antonio Lozada y otros encumbrados jefes del partido los peligros que acechaban. Regresaba a su ETCR aburrido porque, decía, se la pasaban en cócteles, reuniones con organismos internacionales y foros, y no les parámbolas. Preferían que los aplausos y las estruendosas diatribas que lanzaban contra los críticos del proceso silenciaran las auténticas realidades y dificultades en el terreno. Él mismo se sumaría a las disidencias pero de Márquez y moriría después en Venezuela baleado por la Guardia Nacional. En ese entonces todavía creía que Gentil y Mordisco aceptarían unir su banda a la de Márquez y quedarían bajo su mando. No imaginaban que un lustro más tarde se volverían enemigos irreconciliables y que la nueva Marquetalia, debilitada en la guerra fraticida que libran, solo subsistiría por el respaldo de Nicolás Maduro y el petrista comisionado de paz. Pero de eso no se habló en la citada audiencia. Lo que sí escuchamos y resultó paradójico por la indignación de magistrados de la JEP por los asesinatos de exguerrilleros a manos de las nuevas FARC-EP mientras dialogan con el gobierno. ¿Será que olvidaron de dónde vienen? Tampoco sabían que la Fiscalía General por solicitud del gobierno suspendió 72 órdenes de captura de miembros de FARC y ELN implicados en delitos contra desmovilizados. El ingrediente final de una jornada inocua porque los magistrados siguen dictando cátedra para un país que no es la Colombia real, lo añadió Marcela Rico. Manuela Marín, vocera de Comunes, achacó los homicidios a la estigmatización por llamar FARC a las disidencias. ¿Acaso no fueron ellos quienes bautizaron FARC al partido en primer momento y nombraron senadores autores de crímenes de lesa humanidad? ¿Y qué dices de las jóvenes de Rosa Blanca amenazadas por revelar violaciones y otros abusos de sus comandantes? Volveremos a leer hashtag nos están matando.